Música Es la esperanza de la vida Y cada aire que se nos alhace Puede vivir una esperanza Aún el tiempo ven, pásame tu mano Si tú siembras un árbol, siembras vida Sus hojas verdes son amor y paz Gran tatuera, salva nuestro mundo En tu corazón en tus manos No lo dejes de escapar Amas la vida, gran tatuera La tierra necesita de ti Música Juntos construiremos el mañana Haciendo de este mundo un jardín Yo crearé la nueva vida Para poder en ella ya vivir Y nos moveremos en mi tierra Para sembrar semillas de manzal Y nos crecerán dejando huellas Para que vuelan nunca respirar Gran tatuera, salva nuestro mundo En tu futuro estás tomado Solo dejes de escapar Amas la vida, gran tatuera La tierra necesita de ti Gran tatuera, salva nuestro mundo En tu futuro estás tomado Solo dejes de escapar Y amas la vida, gran tatuera La tierra necesita de ti 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 ¡Gracias!